¿Cómo surgió, obviamente que no te llamas Dr. Plaga, pero cómo surgió el personaje de lucha y el nombre profesional de Dr. Plaga? ¿Por qué? ¿A dónde apuntaste? ¿O alguien te ayudó a pensarlo? Porque imagino que a los 8 o 9 años, como me dijiste, no creo que se te haya ocurrido así como así, me voy a llamar Dr. Plaga. No, me ayudaron, toda mi familia me ayudó, estábamos pensando y me tiraban nombres, 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 hasta que apareció uno que lo relacioné bastante, que ya de grande yo pienso hacer medicina, estudiar, y de ahí salió lo que sería un doctor, como Dr. Plaga es un amante de naturaleza, le empecé Plaga, los junté y para mí es el mejor nombre que busqué en toda esa tarde, con todas las familias. Bien, ahora, ya estamos pensando en un futuro desde el punto de vista de la formación profesional, quiero estudiar medicina, ¿no? Y pasamos un cachito de alto del presente y nos vamos también al futuro, pero en la parte deportiva. Dr. Plaga, cinturón en el hombro, primer campeón juvenil de lucha extrema, se te viene, no sé si es el ejercicio. Sí, doctor. ¿Qué esperás? ¿O qué querés? ¿O qué soñás también? ¿O qué no? Bueno, sueño con defender este título y que los rivales que me toquen sepan que no siempre todo pasa fácil a la primera, sino que tienen que luchar realmente por eso. Y ahora, chuf, estoy pensando una cosa, ¿no? Como primer campeón juvenil digo, ya para pelear con los chicos de la escuelita donde vos te formaste, que aprovecho para decir que la escuela de lucha extrema funciona los días martes y jueves 19.30 en el microestadio sudamericano, cualquier duda lo pueden contactar mediante las redes sociales para más información. Te decía que vos ya estuviste en la edad escuelita, ahora ya estás entrando en la adolescencia. Para pelear con los de ocho años es tan grande y para pelear con los grandes sos chico. ¿Cómo te paras ante esa dualidad que tenés en cuanto a tu presente luchístico? Para mí me voy a empezar a tirar más por la gente que es más grande que yo. Porque pienso que si arranco con los más pequeños va a ser, no por ser agrandado, sino que va a ser más fácil que con pelear con uno que yo que se me lleve cinco años o siete. Para mí va a sacar más de mí. Bien. Ahora, pensate, si bien tampoco lamentablemente en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional no hay varias trupos, varias empresas de lucha, como quieran llamarlo, que tengan una escuela. Pero si las hay que no tenga, a ver cómo decirlo, que no tenga la cantidad de luchadores de tu edad. Pero sí sé que hay algunas que tienen unos exponentes interesantes. ¿Se habló ya, o todavía es prematuro, hablar de una defensa del título de campeón juvenil en una lucha interpromocional? Para mí es un poco, falta, falta un poco... Un poco apresurado. Sí, esa es la palabra. Bien. Bueno, te decía que habíamos saltado lo que era el presente, pero ahora vamos a ir a ese punto. Hoy, doctor Plaga, con cinturón al hombro, con la responsabilidad de ser el primer campeón juvenil, después de haber hecho una rivalidad más que interesante con Babyface, que empezó en el 2017 y finalizó en la situación extrema 2. ¿Cómo viviste esa situación? Tuvieron cinco luchas en el 2017. Bueno, la balanza dijo que por sus tres victorias vos fuiste el campeón. Cómo fue enfrentarse a Babyface, cómo manejaste, porque cada lucha, yo obviamente tuve la posibilidad de relatarlas a todas, ninguna se pareció y creo que si ese cinturón hoy estaría en el hombro de Babyface tampoco estaría mal. No, para mí no. O sea, yo, cuando logré vencerlo las tres veces, sentí un poco de cosas por él, ya que no soy ese tipo de persona que dice yo soy el campeón, ya está, se termina acá, listo, el que viene me lo saca y no, lo voy a defender. Sí, lo voy a defender, pero sigo pensando en el compañero que tuve. O sea, Babyface, además del semicomplincante, es un compañero, en el cual vivimos varias luchas, además de estas cinco de la época del año 2017. Y, además de la rivalidad de la Lucha, se fue, cómo puedo decir, haciendo la mini amistad entre, entre, no sé si decirlo, compañeros, pero estaría bien decirlo, sí. ¿Considerás a Babyface un compañero o un rival hoy? Hoy, yo un compañero, él no sé. Bien. ¿Le darías una chance más por el título? ¿Cuántos? En el 2018, en la primera fecha de él. Muy bien. Bueno, habría que hablar con el señor Muzambe, a ver qué dispone. Doctor Plaga, todos quieren saber cómo fue ese momento en donde terminó la lucha de la serie de cinco que te llevaste, en ese momento cuando salió Muzambe con el cinturón de campeón juvenil. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? ¿Qué te pasó con la cabeza? ¿Pensaste que era una serie más? ¿No sabías que era por el campeonato? ¿Te lo habían dicho? Yo, en la verdad, no supe nada. Me tomó por sorpresa. ¿Cuándo antes esperaste que existía el cinturón de campeón juvenil de lucha extrema? En ese mismo momento. ¿Cuándo salió Muzambe? Cuando finalizó la pelea y entró Muzambe con el cinturón. Y cuando, en ese momento, me lo acuerdo muy bien, y obviamente, seguramente van a estar las imágenes, sale Muzambe con el cinturón, hace la entrega, y en ese momento, doctor Plaga, cuando estaba por venir el cinturón a la mano, ¿qué se le pasaba por la cabeza? Demasiadas emociones. ¿Algunas que se puedan decir? Felicidad, emoción. ¿Pensaste en alguien en particular? En todos los que me apuestan a la mano. Bien.